Saludar también en este acto importante a nuestro compañero del Partido del Trabajo, Oscar González Yañez. Saludar a nuestro dirigente del Verde en el Estado de México, Pepe Cotulén. Saludamos a nuestra dirigente de Morena en el Estado de México, Marta Guerrero. Saludamos también a nuestro delegado especial del Comité Nacional de Morena, el doctor Higinio Martínez Miranda. Saludar también a nuestro coordinador de campaña, el licenciado Horacio Duarte Olivares. A nuestro presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Y hoy más que nunca florece la alegría y la esperanza porque ya está con nosotros nuestra próxima gobernadora del Estado de México, la maestra Alpina Gómez Álvarez. ¡Gobernadora!